La revolución, yo sigo a transformar esta ciudad La, 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 la Estamos a 10 minutos de la cultura, de muchos nervios en todo el equipo general Para el favor no estoy muy nervioso Estoy tratando todo lo posible por contenerme, los nervios están activados Estoy enfermo, estoy enfermo, mucho tiempo afuera y bueno Estamos a 10 minutos, 9 minutos De la cultura y la verdad, el corazón me late fuerte Si has sentido que se te acelera el corazón O que de repente sientes algunos latidos más rápidos de lo normal Calle, llame a mi cardiólogo Ay, estoy muy nerviosa, pero estoy contenta Autoentrevista ¿Cómo te sentiste, Ayla? Estoy contenta, emocionada Nerviosa por el momento y por todo lo que Dios va a hacer Los chicos y todo lo que nos van a impartir Así que, un pollito Me molesta mucho que mi hidrogel se mueve y queda como desenfocado ahí Y yo escucho la voz de mi padre ¿Tengo un vlog? ¿Cómo te sentís? Ay, no lo que nada Uy, sí, claro Puedo, me siento, me duele la panza Uy, sacó, le 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 duele la panza ¡Suscríbete al canal! Acabamos de tener el taller con maca, estuvo muy bueno, muy sacado Bueno, tenemos break para almorzar, estuvo muy buena la última charla, poderosa, poderosa Ven, lloré Ahora miren los deanos, ¿vos lloraste, Ana? No, no lloré Ah, bueno, yo sí, estuvo muy bien Franco, Franco, ¿qué opinas? Por Dios, qué fantaseada que están pegando acá Es para el blog de Preconquist El blog de Preconquist, son una fantasma estas dos Ale, ¿escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste Ale? Mirá, ahora se lo voy a mostrar, vamos a mostrar el video a Ale Ah, bueno, ah, bueno Voy a mostrarle algo Que me dijo Ale Creo que es parecidísimo Viste que cuando Franco agarra la cámara Franco es hater Franco igual es hater No hate, campeona, no hate Campeón Campeona Te voy a sacar el campeonato ahora Bueno, gente Ale, mi hijo Estás re cerca para Una cosa Dale Supuestamente con estos lentes Parezco a mala fama Me siento un residuo Te mintieron Ah, aquí vamos de nuevo Se lo echaría nunca Franco roba celulares No, gente Me lo pedí prestado un ratito Argentina Un país con buena gente ¡Hola! ¡Eh, vengan a la vivienda! ¡No tranquiles! ¡Wow! ¡Den un aplauso de gloria! ¡Gracias! 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 Anoche cuando estaba bañando Ella decía que no se podía agachar Le valía muchísimo Oraron por ella Y no le duele nada No, no sé lo que no podían hacer Vamos, poeta, agachate Miren, miren, miren ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, a ver Y la sonrisa ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 En los días estrellitas La Tierra les dice hola Pink Pon Esto es Pink Pon Con Kiss Siempre les pregunta Nombre Anto Apodo Anto Edad Anto Veinte Veinte R Paul idioma Y Sra. unter ольше Dos Queda Un El Ya Hala La Tierra Tierra Ave Cinco y media de la mañana. ¿A qué hora? Cinco y media. ¿A qué hora te despertaste, Meli? Bueno, todo comenzó cuando... No hay que verlo. ¿Qué le conté? Hace mucho tiempo, mis papás se querían mucho. Me desperté a las cinco y cuarto. Me levanté seis y cincuenta y siete. Ah, guau, guau. Y por gracia porque... ¿Te habías puesto a orar o no? ¿Qué hablas? A las cinco y media. ¿Te despertaste? Sí, sí. ¿Y a qué hora te levantaste? A las seis. ¿A qué hora te despertaste? Hace diez minutos. ¿Munca dormí? ¿A qué hora salí bañar? ¿A las seis? A las seis porque me desperté más o menos. ¿Y a qué hora te levantaste? A las seis porque me dejé que bañar. ¡Mentira! A las seis y veinte. A las siete. A las siete. A las ocho y media. A las siete. A las ocho y media. Acá, en la entrada. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo. Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza tir la piña voy a besarle la piña arriba ya se esta llenando mucha gente esta llenando mucha gente, uy perdon vamos vamos, tratemos de seguir este tipo, cuidarlos Están todos los de... ¿Los de qué es el lugar? No sé. No sé. Como usuario, a ver, también. No, 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 yo no quiero aparecer. Qué bueno. Tengo acá gente de todos lados, ¿sabes? Paren, paren. Estamos mostrando todas ellas vacías, por favor. ¡Listo! ¡Muy bien! ¿Vos sos de la guitarra? ¿Querés que te hagamos un tour de mi zona de servicio? Sí. Esto es para hablar con los otros músicos. Esta es mi pedalera, pero no me funciona bien. Esto es para bajar el volumen, para subir. Esta es mi guitarra y ahora vamos al otro. Ahora vamos al otro setup. Esto es simple. Ah, me volví a empezar esto. Pinta la P16. Ponte con los auriculares y podés bajarle y subirle el volumen a todos los instrumentos. Y acá toca. Este piano es más grande. No sé qué diferencia hay. Es eso. Espero que les haya gustado. Si les gustó suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Chau. El campamento 2022, ¿de qué se trató acá? Son las 8.48 de la mañana. 8.48 de la mañana. Son las 8.48 de la mañana. Son las 8.48 de la mañana. Son las 8.48 de la mañana. S un pollito no, ya, a sonido bueno, son las 12 y 6 estamos en Brex tuvimos estuvo Dani Mancilla y después estuvo Estuvieron muy muy zafadas, muy tremendas atención por favor emoción la verdad que la estamos pasando muy bien Dios está haciendo mucho más de lo que esperábamos y nada, transformados, renovados y revolucionados eso, el que edita por favor lo borre en la parte que apareció todavía pongan todo borroso claro, así como el coso el filtro de todos los cuadraditos es él bueno, chao transición épica семь ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienza de vuelta ¡Vamos, vamos, vamos! Cristo, Cristo es mi vida Con la bendición de mi corazón ¡Dale! Sabes todo lo que siento Yo te llevo adentro de mi corazón ¡Dale! Yo te llevo adentro de mi vida Con la bendición de mi corazón ¡Dale! 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 Estamos en el break de la tarde Hoy es viernes 28 de julio ¡Muy buenas saludas, Mica! Así tenés que hacer Vengo haciendo eso en todos los videos No tengo reloj 18 y 51 Amén 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 Venga Para el que murió en la cruz No tiene voz Es que es imposible no cantar esa voz Esa parte No puedo ver Hay que verse del día Si o me vi like Tengo una buena noticia Tengo una buena noticia Que se tomen el tiempo Si quieren ir a tomar A ver Quiero ver Nos vamos a sobrepasar Bueno Espero que este sea el último Miércoles Otra más Que me arruinó el video Pero bueno Vamos a ver Corte Bueno Espero que este sea el último Vídeo del vlog Ale, hace tu magia Ya no hay sillas llenas Ya no hay luces Ya no hay humo Pero si hay espíritus llenos Es armado Tremendo Terminamos con Elegidos ¿Dónde estás grabando? ¿En el vlog? Sí, cerda Para cerrar el vlog Hola Terminamos tremendo día Sobreviví al Pogo Bajate porque si no Tengo 20 años Y sigo disfrutando del Pogo Cantando dos días entero Escuchá Chau Mica ¿Escuchaste eso? Ay, Melo estaba de acá Un momento de abrazo Un momento de amor La que hace 5 segundos Estaba super borracha por el espíritu No se pene, para la loca ¿Sabes que Katy? No, no, por favor Con Katy caminando No, no Estaba borracha todavía Y soy muy sencilla Bueno, ¿y ustedes qué recibieron? Mirá Todos los pogos Y me quedé así No sé cómo acabar Eso pasó en el segundo pogo Chicos, loco Hubo un chabón grandote Grandote Y creo que se llama Ale Como que lo pisó Wow Qué guau En mi defensa Casi saltando en un pogo Con anteojos de sol Claro, claro A ver Si estar en estado de debilidad del espíritu Cuenta como estado de debilidad En el vehículo Por lo cual Se le conceda o no una multa A la persona conductora No porque En la ley 147 dice Se está grabando la frente amiga Ah, está, gracias No porque Vos tenés que hacerte el test Del alcohol Y si te da cero Mica se me echa bolsa Mal Pero acá te ves bien Pero mal Te matadísimo Gracias, querida Re que lleva el estimatado Pero bueno Pollo al disco Pollo al disco Pollo al disco Parar, va No, dos minutos Bueno, ya está, cortamos Rollo al disco Es un montón Cortamos, cortamos, cortamos Chau, nos vemos Bye Volar, volar hasta no poder matar Pollito Un sonido Se ha llegado se el lugar Se sufriré Hoy es la revolución Con los manos de unidad Arte Arte Y el turno se salve Arte Tus manos de unido Arte 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 Y las chicas Estas son la relman Arte La 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 Gracias por ver el video.